Ya, está grabando. Bueno, estamos reporteando aquí desde la UNAM. Hoy venimos a ver este carro de comedias que no es el de la UNAM, sino que es otro carro que viene desde Sonora. Hoy vamos a ver Romeo y Julieta, el amor en los tiempos del TikTok. Y vemos como la gente ya está preparada aquí, prevenida, lista para ver la función. Y sin más chachara que aburra, ¡comencemos! Ya, córtale, córtale. Aquí estamos viendo como están preparando todo el audio, ¿no? Aquí vamos a llegar hasta la parte más íntima del carro de comedias. Queremos agradecer a la UNAM que apoya a este proyecto. Y recuerden que la UNAM siempre presenta espectáculos de calidad y muchas veces espectáculos gratis. Como hoy, este espectáculo es gratis. Así que, consente la cartanera. Reposido para ustedes. Una rara peluche. ¿Y nomás el calentamiento exhaustivo? Estos actores parecen loquillos, pero son bajes naturales de la carrera de actuación. ¡Córtale, córtale! ¡Cállate, córtale! ¡Cállate por acá! ¡Cállate, tome su asiento! ¡Porque estamos a punto de iniciar! ¡Esta es la primera llamada! ¡Esta es la segunda llamada! ¡Segunda llamada para Romeo y Julieta! ¡El amor en los tiempos de TikTok! ¡Mi papá me dijo que te odio! ¡El capuleto le hace la señal ofensiva! ¡Sigan viendo! ¡Te dan unos golpes! ¡Sigan viendo! ¡Llega la autoridad! ¡Sigan viendo! Tontascos, capuletos, se vuelven a pelear en la plaza Y a la cárcel van a parar ¿Entendieron? ¡Entendido! ¡Tontascos, capuletos, capuletos, capuletos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! Ya, así, estamos aquí con una de las actrices protagónicas No, no soy actriz Ay, no, no es actriz, los actores son de este lado A ver, rápidamente Para el canal de la rana peluche, díganos su nombre por favor Y el personaje que interpreta Manuel Ochoa, hago a Romeo, hago a París Hago al papá de Romeo, hago a... No creo quién más, pero esos tres por ahorita Oh, un actor multifacético Aquí tenemos también a una de las actrices Co-protagónica o protagónica Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre y el nombre de tu personaje? Yo soy Claire Padilla Y soy Julieta Capuleto Oh, la mismísima Julieta ¿Y si amas a Romeo o no lo amas? Todo mi corazón Ah, muy bien Y aquí tenemos otro actor Que está enredado en los menesteros Prefunción Díganos, ¿qué está haciendo? A ver, díganos Estoy aquí haciendo un truco Para poder usar ahorita un gag Una cerveza Ah, muy bien ¿Cómo se llama y cuál es el nombre de su personaje? Mi nombre es Felipe Nery Y hago a... Soy Romeo y papá de Julieta Nery Vela No, no Nery nada más, ¿no? Sí Bueno, bueno Reportió para ustedes Aquí, con los actores Desde atrás Del carro de comedias de... De Sonora, ¿no? ¿Sí? Sí Ay, miren, nomás Este, que flexibilidad de actor A ver, ustedes no nos han dicho su nombre Ni su personaje Eh, yo me llamo Carlos Murguía Y hago al padre Lorenzo A Julieta Y a Mel Cucho Oh, muy bien Reportió para ustedes La rara peluche Muy bien, muy bien Mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito ¡Mierda! 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 Ya, cortale, cortale Que se tiene que preparar Ya, salte de aquí No le cortes Falto yo Ay, sí, es cierto Pero es que hace un rato Nos fuiste muy tímida A ver, dinos, dinos Tu nombre Y tu nombre del personaje Ok, yo soy Luzca Herián Hago a la mamá de Julieta A la ama de Julieta Que es la nana Hago a DJ Teobaldo También hago a Romeo También hago a la Lexi Y... La novia de DJ Teobaldo Y Rosalina Ay Multifacéticos ¡Mierda! ¡Gracias, Dios mío! ¡Qué por Dios! Para ustedes La rana peluche Bueno, sí Probando ¿Estás grabando? Bueno, ya Vamos a comenzar Aquí, bueno Estamos con uno de los integrantes De esta bella compañía Díganos, díganos ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rodolfo Nevarez Y soy Director de Vinculación Y Programación Y actor De la compañía teatral Del Norte De Hermosillo, Sonora Oh, oye Tenemos entendido Que este es un carro De comedias Muy similar Al que se encuentra Aquí en la UNAM Platícanos tantito Del carro de comedias Así es Es prácticamente Una réplica Del carro de comedias De la UNAM Es un carro En el que nosotros Pablo Galindo Un compañero El director ejecutivo De la compañía Y yo Quisimos formar parte Siempre Y bueno Hicimos este Cumplimos este sueño Realizando El carro de comedias De la UNAM Lo replicamos Para hacer nuestro carro Que se llama La Cachetona Y traemos un montaje Es Romeo y Julieta Es una versión Muy libre De Romeo y Julieta De William Shakespeare Y lo estamos montando Acá con los jóvenes Los más nuevos Integrantes De la compañía teatral Del norte Oh, muy bien Y algo que quieres agregar Del montaje De la propuesta escénica Es su manera de comedia Es Romeo y Julieta En los tiempos del TikTok Entonces Los jóvenes Conectarán Mucho con la historia Es una comedia Es muy divertida Y bueno Esperamos que les guste Oh, muchas gracias Por la entrevista Reportio para ustedes La rana peluche ¿Y cuándo se regresan A Sonora, eh? Nos regresamos El 13 de octubre Nos vamos Bueno, nos vamos A Guanajuato